La candidata de Zacatecas, quien tendría que estar respondiendo ante la justicia, nada más y nada menos que por enriquecimiento inexplicable. Pero aquí los veracruzanos no quieren saber de una persona de doble moral, en toda la extensión de la palabra. La política en México se ha caracterizado por el desprestigio y señalamientos entre candidatos y candidatas, e incluso actualmente el uso de la inteligencia artificial ha generado la guerra en los procesos electorales y en la vida pública. Comiencen a acercarse a la gente de Sochi, ella trae esa misma visión que nosotros. El 56% de los usuarios de Internet utilizan con frecuencia las redes sociales para mantenerse informados sobre la actualidad, y de estos, el 68% afirmó que es aquí donde la desinformación está extendida. Además, son los medios de comunicación donde mayormente se pueden leer, ver y escuchar todo tipo de acusaciones y desacreditaciones, principalmente hacia funcionarios públicos y políticos. Ante ello, desde el Congreso de Veracruz se pretende regular los ataques hacia quienes ejercen un cargo público o están inmersos en temas de política, especialmente con las mujeres, y con ello evitar desacreditar su persona y labor. Esta iniciativa, que se encuentra en proceso de presentarse, contemplaría sanciones para los medios de comunicación que repliquen mensajes donde se presuma violencia política en razón de género. Es impensable que se sigan reproduciendo mensajes misóginos y machistas y violentos, como se hizo en la campaña pasada, por ejemplo, en contra de todas las mujeres que contendieron. Expertos señalan que ello sería una violación a la libertad de expresión para evitar que la población conozca la realidad, además de un total autoritarismo por parte del gobierno. El hecho de querer sancionar a los medios de comunicación solo refleja su talante autoritario. Es una amenaza clara y derecha a los medios de comunicación. El artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la libertad de expresión es inviolable. Este derecho incluye la libertad de difundir opiniones, ideas e información por cualquier medio. Sara Landa, Meganoticias.